Los dos elementos clave para explicar las crisis económicas son el dinero y los bancos. Pese a los exitosos intentos por pervertir ambos conceptos, es importante saber lo que realmente son o deberían ser. Bueno, el dinero se puede definir como todo medio de intercambio que es común y generalmente aceptado. Y su papel en la sociedad es clave porque es lo que permite hacer frente a la incertidumbre inerradicable respecto a lo que va a acontecer en el ámbito económico el día de mañana, en el futuro. Sin el dinero solo había truque y eso reduciría muchísimo las cantidades de intercambio. Volveríamos a un nivel de subsistencia, cada uno producía la mayoría de las cosas para él solo. Porque existe el problema de la doble coincidencia de necesidades. Yo tengo que buscar a alguien que tiene lo que yo quiero y a su vez esta persona tiene que querer lo que yo le puedo ofrecer. Entonces sin dinero es muy difícil. No es exagerado decir que el dinero es la institución fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Y para que surgiera no hizo falta ningún mandato coactivo por parte del poder político. Igual que otras importantes instituciones como el lenguaje o la familia, el dinero surgió de un modo espontáneo al darse cuenta a los individuos de que el trueque les suponía un enorme impedimento a la hora de realizar intercambios comerciales y de la consecuente necesidad de un medio indirecto que hoy conocemos como dinero. Tras una larga evolución, el medio elegido espontáneamente por los ciudadanos terminó siendo el oro, manteniéndose hasta entrado el siglo XX cuando el poder político terminó aboliéndolo definitivamente a fin de sustituirlo por los actuales billetes de papel, un paso indispensable para consolidar el fraude en el que estamos inmersos. Los bancos deberían ser intermediarios de crédito para los ahorros de la gente. Reciben por un lado ahorros de muchas personas, a lo mejor cantidades pequeñas, y luego lo pueden prestar a empresas de grandes cantidades o hipotecas. Y así diversifican el riesgo y son intermediarios de ahorro e inversión. Los bancos son empresas cuya función, entre otras, consiste en servir de intermediarios entre los ahorradores y los inversores. A cambio de un tipo de interés, determinados ahorradores interesados en algo más que depositar simplemente su dinero, permitirían al banco que prestase sus ahorros a los inversores que éste considerase oportunos. Esta función de intermediación es clave en el éxito de cualquier economía, permitiendo canalizar grandes cantidades de ahorro hacia inversiones productivas. De hecho, cuando el vínculo entre ahorro e inversión se pierde, es cuando surge el fenómeno de los ciclos económicos. Ahora bien, si el banco sólo puede prestar aquello que otros han ahorrado antes, ¿cómo es posible que este vínculo se rompa? Lo que pasa es que pronto los depositarios, es decir, los banqueros, se vieron tentados para incumplir las obligaciones tradicionales que los principios generales del derecho exigen en el caso del depósito. Y viendo que ese dinero estaba ahí ocioso, dijeron, ¿por qué no nos apropiamos de él? Si no hacemos ningún daño a nadie y lo utilizamos en nuestros negocios particulares. Sobre todo teniendo en cuenta que muy de vez en cuando el propietario original va a venir a demandar que se le devuelva el dinero que depositó. Y entonces surge lo que se conoce con el nombre de la banca con reserva fraccionaria, que es aquella que sólo aguarda en su caja una fracción del dinero de verdad que se le ha depositado. Desde hace siglos, los bancos, debido al interés político, gozan del privilegio legal de la llamada reserva fraccionaria, pudiendo prestar el dinero de sus clientes al mismo tiempo que tienen la obligación de devolvérselo de forma inmediata en el momento que éstos lo reclamen. De este modo, el banco rompe el vínculo entre el ahorro y la inversión, al verse privilegiado para poder prestar el dinero de cada uno de sus depositantes, lo quieran éstos o no, expandiendo el crédito de forma artificial o, lo que es lo mismo, creando nuevo dinero. Así, cuando una persona deposita 10.000 euros en el banco, éste, en vez de guardarlo todo, sólo está obligado a guardar legalmente un 2%, pudiendo prestar a otro cliente el resto. Este cliente lo usará para, por ejemplo, comprar un coche. De este modo, el vendedor del coche ingresará este dinero en otro banco, que a su vez sólo guardará el 2% y volverá a prestar el 98% restante, en un proceso que podría repetirse hasta 50 veces. En nuestro caso, con una base de dinero efectivo de 10.000 euros iniciales, se llegaría a obtener una oferta de 500.000 euros, siendo este dinero de nueva creación la semilla que alimenta la crisis. Pese a que no podamos establecer un punto claro en la historia, a partir del cual comenzó a forjarse el fraude, es verdad que se encuentra un buen antecedente cuando, en el año 1844, en Inglaterra, hartos de los continuos ciclos económicos de burbujas y recesiones, exigieron con la llamada ley de PIL un coeficiente de caja del 100% en dinero de verdad, que entonces era oro, en relación con la emisión de papel moneda. El problema es que los legisladores olvidaron incluir también la prohibición de emisión sin respaldo a los depósitos a la vista, de modo que los bancos, sin necesidad de emitir papel moneda, podían seguir creando nuevo dinero mediante simples apuntes contables en sus libros. Claro, esto hizo que los ciclos continuaran, las burbujas continuaran. Las burbujas, resultado de la creación de préstamos sin respaldo de ahorro real, que terminaban en última instancia en una crisis financiera cuando la gente se daba cuenta de que todo era artificial. Entonces, se pone de manifiesto de cada un número regular de años, los banqueros privados, cuando vienen las crisis financieras, son insolventes porque no tienen el dinero en efectivo, en oro, necesario para devolver todos los depósitos que han creado. Y entonces, ineludiblemente, es necesario crear un prestamista de última instancia que les salve de los apuros cada vez que vienen maldadas. Entonces, no hay más remedio que eliminar el oro como, digamos, patrón monetario y sustituirlo por un sistema monetario puramente papel. Es decir, lo que se conoce como el nombre de las leyes de curso legal o forzoso. El Banco Central es una especie de negocio o de relación entre el poder político y una parte del sistema financiero. Originalmente, los bancos centrales eran privados. Entablaron una relación con el gobierno de tal manera que el gobierno les decía te otorgo el monopolio de la emisión de moneda, que es un negocio extraordinario, y a cambio tú me financias. Luego vemos cómo el error de la ley de Peele lleva, por un lado, a la aparición del prestamista de última instancia, el Banco Central, y por otro lado, a la eliminación paulatina del oro y a su sustitución por un sistema puramente fiduciario tipo papel, en este caso, libras de papel. En 1971, el sistema Bretton Woods se movió completamente con la cerrada de la ventana de oro por la administración de la Nixon en los Estados Unidos, y nos lleva a un mundo de mercancías de papel globales, donde cada mercancía en el mundo es basada de confianza, en vez de ser bancos físicamente. En conclusión, el sistema financiero actual, basado en la creación de los bancos centrales, la sustitución del dinero real por billetes de papel y el privilegio legal a los bancos privados para que puedan manejar a capricho los ahorros de sus clientes, es la clave para que el poder político siga, a costa de su propia supervivencia, provocando tanto las crisis económicas como sus dramáticas consecuencias. ¿Y quién paga todo esto? Pues los usuarios de la moneda. En ese sentido, es un gran fraude. La clave del sistema es que se trata de una especie de fraude legal. Ni siquiera los banqueros privados a nivel individual son conscientes del enorme daño que hacen creando de la nada créditos con cargo a depósitos de nueva creación, que son sus asientos en el pasivo, en sus balances. El sistema monetario es un sistema legal. Tiene todos los plásemes de las constituciones y las leyes. Dentro de ese sistema es donde se generan unos procesos especulativos de burbuja y finalmente de crisis. Si los bancos este dinero de nueva creación en forma de depósitos, que crean de la nada entregando una chequera, lo gastaran en bienes y servicios de consumo, hombre, esto distorsionaría, pero sería relativamente inocuo. Solo afectaría o impactaría en el precio de esos bienes y servicios de consumo. El problema gravísimo es que el dinero de nueva creación lo prestan. Lo que vemos tantas veces en la prensa, de que hace falta que se abra el grifo del crédito. Cada vez que oigo eso me pongo nerviosísimo. Lo prestan como si el ahorro de la sociedad real hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no tiene por qué haber sucedido. Entonces, si lo prestan, lo que están haciendo es poniendo a disposición de los empresarios capacidad de pago y enviándoles el mensaje o la señal de que deben de emprender procesos de inversión que deben de madurar en un futuro más lejano. Por ejemplo, el millón de viviendas que se han construido en nuestro país en la época de la burbuja, etcétera. Es una cosa increíble, solo cómo pocos membres del Parlamento en el Reino Unido realmente entienden el sistema monetario. Es una institución fundamental en una sociedad basada en la división de la labor. Y todavía, la mayoría de los membres del Parlamento no estudian dinero. Incluso los membres del Parlamento que son buenos economistas no normalmente estudian la institución de dinero en el mismo y los detalles reales de la manera que funciona el banco. ¿Qué es lo que se hace? No hace tantas generaciones, los hombres y mujeres de bien arriesgaron sus vidas por recuperar la libertad que les había sido arrebatada. Muchos murieron en el intento. La historia de la humanidad no es sino la larga lucha de los hombres contra la opresión. Hoy el riesgo es menor, infinitamente menor, pero lo que está en juego es exactamente lo mismo. Hemos visto cómo los intereses individuos han enfrentado multitud de crisis a lo largo de la historia y de todas ellas han salido con un poder político más fortalecido. ¿Hasta cuándo seguiremos cometiendo el mismo error? Tenemos la obligación moral de conquistar para siempre la libertad. Es nuestro momento y separar completamente el poder político de las finanzas es el paso fundamental para conseguirlo. Solo así alcanzaremos la verdadera libertad y con ella la paz y la prosperidad. De nosotros depende. De nosotros depende.